jugando mal de la garganta amigo que grande el álvaro con los pen gracias crack la próxima te invitamos amigo quiero aclarar gente que me cambié la configuración así que no sé cómo me vaya a salir probablemente mal pero bueno no guachín no estaba en ti atrás tuyo atrás tuyo que hace álvaro gracias amigo quien me da una caga witter game amigo para una nueva pc decente dice what the fuck amigo no sé porque es cpl adiós dinero dice hasta adiós dinero dice que grande amigo maestro querés jugar amigo decime cómo te llamas y te invito es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte en la escuadra esa de un tal santi hay un hacker dice reportenlo gente si hay hacker vamos a empezar a eliminar a los ratistas de este juego muchas gracias muchas gracias por los 20 pesos crack me voy a comprar un guan más lleno a la arena solo le importan el tercer recarga en diamantes el culo hacker no le importa nada mal la verdad ¿Tenés paredes? no ahi voy ahí voy amigo dale vamos amigo no te puedo agregar ahora porque estoy en el medio de una partida pero cuando termine recordame otra vez tu idea y te vuelvo a agregar el tema que necesito necesito terminar la partida primero obviamente cuando termine te agrego increíble otra sala otro 20 pesos más gracias amigo esperá que termine esta aguantá que termine esta partida amigo no fundar la tarjeta es que te agrego otra vez amigo tenemos 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 un millonario en el chat gente ojo amigo termino esta y te agrego pero tenés que esperar un segundito porque obviamente no puedo todos en el chat millonario amigo amigo el ese el que me maté allá en bolselle no allá era un primero este fíjate que no me vio y se puso atrás de un árbol a ver hay gente me dispararon hay gente casi me baja no tengo mira me da un tiro me está marqué la marqué se va se va no tengo tiempo que puedo pedir eso me paga en el siguiente me pento bueno amigo what the fuck amigo me están disparando de por acá denme una mano denme una mano amigo lo bajé lo bajé no sé ni cómo yo voy a llevar noche me tengo que curar amigo que venga uno que le doy la pistolita así me cura amigo que la te amigo aguantá doname que me distree millonario acá hay un acá acá hay un acá ah tomá tirame tirame bien amigo amigo en vez de donar tantas veces 20 pesos doná un millón y listo amigo ya está amigosa pará 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 amigo pará no amigo vamos amigo devolveme todo lo que me robaste amigo dejame pasar dale dale me robaste el silenciador la m4 y no se roben no se roben entre ustedes no sean boludos la m4 la m4 la m4 la m4 la m4 y dame la m4 bueno amigo tengo 0% dale dale poná a cargar celular amigo la estoy poniendo amigo amigo no tengo pared para revivirte no está la antena está la antena eso la media segunda estás looteando y ya 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 amigo por qué están tan lejos ustedes de nosotros amigo la idea es jugar ¿qué estamos matando acá? ¿qué es el mayor o la tarjeta de tus padres? eso no ahí lo vi ahí lo vi amigo me lo no no amigo me bajó en la tormenta nada qué rata amigo la porque vos me quedo campeando amigo no me traen el privado ya por eso no 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 me vuelvo rico en un directo y pasa esto ¿por qué siempre se vuelve rico? ¿por qué siempre terminás en y pasa esto pues es para llamar la atención amigo te están recasiando esos ratos amigos son esos locos son unos ratos amigos porque lo están esperando no se me hacen jugar más amigo no no te hago anotar los nombres que lo te lo anote y yo no puedo jugar más amigo yo lo anoto yo gente dije a los 3000 hago sorteo de diamante amigo a los 3000 ahora no todavía no además hace poco yo hice sorteo amigo ahí lo tenía amigo para eso que haga como como el otro como el no me acuerdo como se llamaba el otro en vez de donar varias veces quedó una vez sola pero para eso directamente que que jocotone todo junto claro no sé me donó como un millón de veces ya perdí la cuenta ahí me donó otra vez 50 ahora se viene un sorteo gente ahora recuerden de diamante así que suscribanse gente para los 3500 diamantes sorteamos 300 y pico vamos a ver son todas las plantas que te dan que te dono ahora no me deja donar la más cantidad que raro amigo porque un chabón me donó me donó como 700 bueno no sé era peso chileno por eso amigo pero recuerden gente a los 3000 sub sorteo a ver a los 3000 sub ya falta poco vamos a regalar 350 de diamante o 500 no estoy seguro o 100 para cada uno 100 100 100 100 100 yo lo dejo ahí crack así que vayan suscribiéndose amigos y si no pasé 3 ganadores bueno pasé 3 pasé 3 ganadores que hace benjamín juampa todo bien que hace máximo pasé 3 ganadores obviamente tuve sorteado menos porque si no queriendo cada uno amigo no me fundo no me fundo 500 520 dice este a ver que dice el auti que pasa el auti que onda amigo que lo ratearon a mi amigo todo bien bien más o menos no me gustó como nos ratearon pero ya está tocado ojo y la zona lo va a matar ahí está ahí lo bajaron ahí lo bajaron queda uno solo uno solo queda amigo faltan esos no me faltan ellos le pusieron por ahí arriba ojo no vaya no vaya no le de la espalda no le de la espalda son enemigos creo mira lo que preguntar mira lo que preguntar obviamente son enemigos son enemigos no pero los vas si no son son enemigos atento atento la gana la tienen que ganar guarda la fogata y tírenla ahora eliminó uno un bailecito si no un bailecito pone fogata ahí pone fogata ahí hermano vamos vamos guacho y yo no me merecía morir todo culpa de ese campero que estaba re alto yo no tenía planeador nada no me merecía no me merecía no me merecía Gracias por ver el video.